Pónganme el video de este bailecito de payaso rodeo que se aventó el señor Javier Aguirre. ¿Qué tal? Digo, la fiesta se ve chiquita, no se ve mucha gente, se ve que es una casa, pero la liga tiene un reglamento estricto para absolutamente todos los que están participando en ella. Por eso decidieron los Rayados tomar la decisión de separar a Javier Aguirre, ponerlo en cuarentena y obviamente también hacerle el análisis. Por lo que 10 días no podrán ni siquiera asistir al Barreal. Ayer mismo que se empezó a dar este video, que se empezó a hacer viral este video, Rayados y Javier Aguirre mandaron un mensaje a la afición. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre. A la afición rayada, a la afición del fútbol en general, bueno, dar la cara en este momento difícil para mí. Ayer circuló una imagen de un evento privado que tuve ayer, la boda de mi hijo, de mi segundo hijo, la boda civil en la Ciudad de México. No seguí el protocolo correspondiente, no estuve en el evento, gran parte sin cubrebocas. Estoy vacunado, los tres o cuatro personas mayores estábamos ahí, incluida mi esposa, estamos vacunados, pero aún así no hice una cosa correcta y debo asumir las consecuencias. Nosotros como club, como institución, seguimos todos los protocolos, somos muy escrupulosos en ello. Y yo ayer, con permiso de la directiva, por supuesto sabían de este evento familiar, bueno, simplemente me equivoqué y pagaré las consecuencias de ello. Invito, aprovecho, invito a toda la sociedad a no bajar la guardia, a seguir peleando contra esta pandemia que nos azota y a ser responsables. Gracias, muchas gracias.